¿Sabes qué es lo mejor de venir aquí? Sí, los canolis, son simplemente deliciosos. Estoy de acuerdo. Disculpe, estamos listos para ordenar. Díganme, ¿qué desean? Un moca frío, por favor. Lo mismo para mí, por favor. Seguida. Seguida. Gracias por invitarnos, mi nombre es Rafael, y ella se llama Mariana. Guay, ¿de qué? Bueno, ahora que somos amigos, ¿qué tal si hacemos algo? Claro, suena genial. Hoy es el día. Hoy es el día. Oye, Mariana, ¿quieres salir a pasear? De acuerdo, Daisy, vamos. Por cierto, Mariana. Quiero preguntarte algo. ¿Quieres ser mi novia? Lo siento mucho, ya tengo novio. Se llama Mariana, y es la mejor persona de todo el mundo. ¿De qué Daniel saldrá de esta, ya que él tiene a Peggy? Pero, yo no tengo a nadie. No lo sé qué, algún día, no sé cuándo, no sé dónde, pero conseguiré un novio, de eso no hay duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!